Pues yo desde chiquitita he tenido mucho complejo con la nariz, tenía el tabique muy desviado. Llevaba ya un tiempo pensándolo, un par de años, algo así. Y con el tema de la pandemia, el estar más tiempo en casa y trabajar desde casa, he visto una oportunidad de poder operarme. Y si la recuperación era rápida, pues poder aprovechar el verano para ya una vez en invierno salir a la calle con la cara bien. Bueno, la primera vez que vine a las clínicas yo vine solamente para preguntar y salí ya con la fecha de la operación. Lo tenía todo tan claro que directamente vine, me transmitió mucha seguridad el doctor y luego con la chica directamente concerté la cita para empezar los tratamientos y PCR y tal para operarme cuanto antes. Bueno, al final la nariz es un poco el epicentro de la cara, entonces me daba mucho miedo que mi cara cambiara porque al final lo único que no me gustaba era la nariz. Y vas un poco con el miedo al quirófano de, bueno, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo va a quedar? ¿Va a quedar bien? La desviación se va a ir, pero por el resto genial. Me transmitieron muchísima seguridad, con lo cual no iba con ningún miedo. La verdad es que mi recuperación ha sido súper rápida. Al final de semana yo ya prácticamente estaba haciendo vida normal, me incorporé al trabajo y vamos, sin prácticamente ni hematomas, ni hinchazón, absolutamente nada en la cara. Vamos, por ejemplo, este gesto. Yo antes no lo hacía, antes siempre llevaba el pelo echado en la cara o tapándome, coletas nunca me he puesto porque tenía mucho complejo y sentía que la nariz se veía mucho más en mi cara. Entonces, ahora sí, ahora me hago todo tipo de peinados, me pongo todo tipo de ropa, súper contenta. Estoy encantada, la verdad. Para mí la cirugía me ha cambiado la vida completamente. A nivel anímico, totalmente. Tengo muchísima más seguridad en mí misma. Me atrevo a ponerme todo tipo de peinados, a salir a la calle de cualquier manera, en las fotos a salir de perfil. En cuanto antes alguien me hablaba, giraba la cabeza rápidamente para que no se me viera el perfil. O si teníamos reuniones de amigos, intentaba siempre cuadrar para estar en el sitio del centro y ahora ya me da igual. Estoy súper contenta. ¡Gracias!